Lo primero, gracias, señor director, por su presencia aquí. Ya le digo que yo en este caso tendría diez minutos, necesitaría muchísimo más, porque hay un montón de dudas, y sobre todo de cuestiones que yo le voy a plantear, porque nuestro objetivo es la máxima colaboración y salir de esta cuestión, que yo creo que es la responsabilidad que tenemos todos y todas. Empiezo con una pequeña recomendación. Decía usted que la próxima vez que no se entre en documentación se encargaría de que fuera en fotocopias de color. Yo le recomiendo que la documentación la envíe en vía telemática, porque este gasto de papel y este consumo de papel también es un mensaje que se lanza y es importante que después de todo esto, por lo menos durante el tiempo que tenemos la pandemia y que lo estamos viviendo cercanamente, sepamos que cuando le causamos daño al planeta y cuando no somos coherentes con la vida en el planeta pasan este tipo de cosas porque nos quedamos sin defensas naturales. Entonces, bueno, es una recomendación. Van a tener ustedes un ahorro económico y, además, van a evitar que se sigan talando árboles para este tipo de cuestiones, que sabemos la importancia que tienen, en este caso, los árboles y qué labor de protección tienen. De las cosas que ha dicho, señor director, yo creo que, y esta es mi opinión, creo que, independientemente de todas las críticas que se puedan hacer, yo creo que hay una cuestión elemental que hace que la ciudadanía se sienta reconfortada o sienta o, bueno, entienda que las decisiones que se van tomando o que se toman tienen importancia, que es la coherencia. Entonces, yo le digo, y voy a empezar con el pequeño comercio. Mire, yo no sé ustedes cómo valoran, desde la dirección y desde los equipos en los que están trabajando, que yo, ya le digo, no le arriendo la ganancia porque tienen ustedes una situación muy, muy, muy complicada y lo mínimo que tenemos que hacer es ayudar y no hacer críticas fáciles, porque si lo que queremos es salir de esta situación hay que hacerlo así. Yo no sé si ustedes han valorado el cierre de los centros comerciales, porque cuando usted estaba hablando antes del pequeño comercio, la densidad, la relación entre las personas, la ausencia de distancia, eso se está produciendo en los centros comerciales en Asturias. Es decir, hay un centro comercial que pertenece a una línea de comercio que tiene que ver con la ferretería, que tiene una densidad enorme, colas donde la gente no estaba guardando la distancia de seguridad. Y, además, los centros comerciales, que parece que no han cumplido las normas, lo digo porque tengo pruebas físicas, de fotografías físicas, de espacios de los centros comerciales que tenían que estar cerrados y estaban abiertos al público, de hecho, se vendieron, y esto no es tan difícil de comprobar, porque, obviamente, todo lo que se vende tiene una referencia que da registrado y se puede solicitar. Es decir, no se han cumplido las normas. Yo no sé si ustedes valoran, y esta es una propuesta que le hago yo, el cierre de los centros comerciales, precisamente porque no se cumple la distancia de seguridad, no se cumplen las normas, o, por lo menos, normas mucho más restrictivas, que, además, ayudarían a que, en este momento complicado, el pequeño comercio que ya se ha vuelto a reabrir pueda recuperar todo el tiempo que ha estado sin vender y sabemos de la cantidad de familias y de personas autónomas que viven del pequeño comercio. Gracias. Sí, la valoración en estos espacios que comentábamos antes de intercambio de información con otros sectores, con otras consejerías y demás, de hecho, hoy por la tarde hay una reunión con diferentes direcciones generales para valorar también algunas de las cuestiones que se han planteado aquí de apertura de algunos sectores, adaptación y demás, son cuestiones que se vienen revisando de forma continua, y esta es una de las cuestiones que sí que se han valorado. El tema de si hay que readaptar algunas de las medidas que tenemos ahora hacia algún sector se está valorando. Si hay que readaptarla, y otra cuestión que también se ha planteado es el tema del cumplimiento de las medidas. Algo que hemos visto también es el tema de decir, en algunos espacios donde había habido un cumplimiento muy estricto al principio, se han relajado algunas medidas y se han observado incumplimiento. Eso es algo que, como comentábamos antes, con un papel además muy importante de administraciones locales o de delegación de gobierno, se tiene que revisar de forma continua para evitar incumplimientos, porque aquí sí que puede haber una penalización de sectores o parte del sector que estén haciendo bien las cosas y parte de otro sector que está haciendo peor las cosas. Por seguir con este tema y brevemente, no estamos pidiendo penalizaciones porque sabemos de la problemática jurídica y tampoco entendemos que esto pueda servir para algo. Lo que le pedimos es que se establezca medidas mucho más estrictas porque no se han cumplido esas normas y porque podemos haber estado castigando a un sector donde no se han producido ningún tipo de contagios, mientras que hemos estado mirando para otro lado cuando se han podido producir o se han tenido que producir a la fuerza, aunque no se sepan, contagios en espacios donde no se guardaban las distancias de seguridad. Mire, yo le digo, por cuestiones personales, en mi familia se mantuvieron las distancias sanitarias, en este caso en un equipo de baloncesto, y había una persona, una jugadora que estaba contagiada y precisamente porque se mantuvieron las normas de sanidad, el resto de las jugadoras no estuvo contagiada ninguna. Por tanto, yo le pregunto, ¿las normas que nos están proponiendo la población tienen ustedes o pueden avalar o tienen estudios de que efectivamente sí son válidas y que sí evitan el riesgo de contagios? Las normas que están ustedes estableciendo. ¿Alguna en concreto? No, le digo porque se supone que las normas básicas de protección, si funcionan, quizás desde su dirección general habrá que volver a valorar algunas de las restricciones que se establecen porque sean innecesarias. Es decir, que estamos haciendo a lo mejor una superlación de cosas que ya funcionan por sí mismas. Por eso le pregunto si tiene algún tipo de dato. A eso me refiero que el tema, no sé si la pregunta va en el sentido, la valoración del tema de la pertinencia de las medidas, la adecuación de las mismas y la proporcionalidad que era lo que antes comentamos, se trata de revisar de forma continua. Por ejemplo, ventilación. El tema de ventilación era un tema que durante la primera ola pasó totalmente desapercibido y era un tema muy importante en cuanto a la revisión de la efectividad de ciertas medidas, incluso con espacios donde podamos tener mascarilla. Un espacio cerrado, sin distancia, con mucha acumulación de gente, incluso con mascarilla, podría tener más riesgo si no es un espacio bien ventilado. Por ejemplo, en este sentido. Entonces, la idoneidad de algunas medidas va más allá de la distancia mascarilla y lavado de manos, que hay que revisar para cada sector en concreto. En este sentido, sí. Gracias, señor director. ¿Se están cumpliendo las medidas sanitarias y las medidas de protección, por ejemplo, en el transporte público? ¿Transporte público o privado, por ejemplo? ¿Tienen ustedes datos al respecto? No, no le puedo ofrecer datos ahora mismo en este sentido. Es decir, una valoración exacta del grado de cumplimiento de las diferentes medidas de los diferentes sectores no lo tenemos de forma estricta. Tenemos una información cualitativa de diferentes sectores que a veces los diferentes sectores nos informan. O sea, un sector X nos informa del grado aproximado de cumplimiento que perciben en su sector. Pero un estudio específico sobre ese grado de cumplimiento no lo tenemos hecho en Asturias. Sería muy interesante poder hacerlo para evitar ciertas percepciones, ¿no?, en general sobre uso de medidas, protección y demás. Pero no lo tenemos y es complicado el tema de poder realizarlo posiblemente. Muchas gracias, señor director. Le hablaba antes del deporte. No sé si ustedes valoran la posibilidad, se lo digo porque también hay problemas añadidos en ese sentido. Es decir, las relaciones entre las personas, ustedes lo que pretenden y con todo el buen criterio del mundo es intentar reducir esa interacción solamente en núcleos muy cerrados para evitar el contagio. Pero es cierto que hay una parte social, en este caso los niños y las niñas, que también necesitan, por una cuestión de crecimiento, un tipo de relación. Yo creo que es más óptimo, en este caso para la consejería y para su dirección, saber si es posible tener relaciones controladas, me refiero, es decir, con unas normas sanitarias y que permita esa interacción. Por eso yo le pregunto si ustedes valoran, no digo ahora a lo mejor a corto plazo, pero tampoco mucho más largo plazo, volver a estudiar medidas, las que ya había, o incluso medidas más complicadas para que se permita volver a realizar algún tipo de deporte colectivo. En el momento actual, bueno, eso, el grado de las medidas no es improvisado, o sea, el tema de la proporción de cómo iremos plantando medidas se hará en base a lo que comentaba antes, según vayan disminuyendo los niveles de incidencia, qué tipo de actuaciones se podrán realizar o no y, lógicamente, lo ideal es mantener una situación lo más parecida a la normalidad posible, ¿no? El marco de regulación yo lo veo complicado, o sea, lo veo muy complicado, es decir, algo que hemos aprendido incluso teniendo una situación de incidencias muy, muy bajas o nublas durante todo el verano, o sea, una comunidad que ha mantenido incidencias muy bajas, hemos visto cómo en un momento determinado, pese a las medidas, pese al control, pese a los protocolos de vigilancia y detección precoz, pese a la conducta de la ciudadanía, pese a las resoluciones, en el momento que hay una brecha la incidencia sube de una forma altísima, ¿no? Y estamos en una situación de alto riesgo por lo que es enero, o sea, la situación que tenemos ahora mismo que es lo que les quería transmitir un poco con los modelos de proyección y con el documento este de Navidad, es que la situación de enero puede ser una situación muy crítica si tenemos una tercera ola, o sea, la situación puede ser muy crítica porque nos encontramos en una situación de fatiga y de agotamiento global por parte de muchas personas que llevan trabajando de forma muy intensa y están debilitados, entonces aquí existe para nosotros una situación muy dolorosa y que va muy relacionada con la pregunta también antes del señor parlamentario en el sentido de decir qué podemos o no podemos hacer, ¿no? O sea, porque la situación es de… la situación incluso ahora mismo tenemos como dos expectativas, una es que pasemos las Navidades y parece que las Navidades son una situación crítica y después de Navidades si la controlamos van las cosas mejor, hay otra falsa expectativa que es el tema de cuando llegue la vacuna en enero y yo creo que la situación no va a ser esa ni mucho menos, es decir, vamos a tener convivencia con el virus durante bastantes más meses y ciertas medidas van a tener que ser de enlentecimiento de forma global. ¿Es posible que tengamos un enlentecimiento de forma global sin medidas restrictivas? Ojalá. O sea, de hecho nosotros no hay nada más doloroso que haber puesto medidas como las del 3 de noviembre, nada más doloroso. O sea, pero lo que también vimos es que las medidas del 14 de octubre no sirvieron. Las medidas del 14 de octubre planteaban un escenario posible donde se podría haber frenado la contención del virus, pero no fue posible realizarlo con medidas, de hecho, fue muy cuestionado muchas veces, es decir, el 14 de octubre lo único que están haciendo son recomendaciones. Y eso para nosotros es una situación de desayunos enorme, o sea, ojalá hubiéramos visto que no funciona el rastreo, ojalá hubiéramos visto que no funcionan bien las pruebas y que realizábamos pocas pruebas en Asturias, ojalá hubiéramos visto que éramos incompetentes en algunas cuestiones técnicas, pero el tema es que no era así. Es decir, cuando estamos evaluando y lógicamente hay posibilidades de mejora sin lugar a dudas, pero cuando evaluamos la calidad del rastreo, los cribados que se hicieron en los llamamientos de verano tenían unas tasas de positividad bajísimas, o sea, estábamos revisando el cribado que se hizo profesorado y tiene unas tasas de positividad menores de un 1%, es decir, hicimos pruebas en un montón de población con unas positividades bajísimas. Las positividades que estamos analizando ahora mismo en… Muchas gracias, señor Cofiño. Su tiempo ha concluido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!